Música Hola, muy buenas y bienvenidos a SHGamerToy Y hoy les traigo Farming Simulator 10 y 9 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, convirtiendo en los vídeos O dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, Drive y todo a diario Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña Hoy tengo planeado avanzar un poquito más en todo lo que es el recinto En todo lo que es el mapa que estamos jugando De Farming Simulator hay que hacer muchas cosas Vamos a terminar lo de las papas No lo vamos a acabar entero pero al menos ya estamos seguros de que hemos hecho la entrega Solo nos falta la recogida Vamos a hacer también el trabajo del 4 Vamos a hacer un trabajo en el 6, un trabajo en el 7, un trabajo en el 13 No sé, vamos a hacer un montón de cosas Y además vamos a ganar nuestros terrenos Chicas chicos, a darle Y aquí estamos ya en el terreno Vale, vamos a ver un momentito Voy a dejar un momentito que haya una precarga ¿Cómo está mi PC pensándoselo? Pensándoselo y mucho Además pensándoselo y mucho Vamos a ver, vamos a dar caña Vamos a intentar ver como tenemos las cositas Por ejemplo, el de papa o primero Arrancamos Arranca, arranca Esto preparado Y la máquina para empezar a trabajar Para, lo tuyo Ahí está Y pendiente a esto porque tenemos que terminarlo ya Por cierto, el último día Le estuve dando yo un rato Mirad que tengo un 98% de carga en el camión Un 98% Es la primera entrega que vamos a hacer de patatas completa 500.000 kilos Quilazos de patatas Que equivalen A ver, a ver A esto A un poquitín más de la mitad Después de entregar esto Voy a intentar Entregar lo mío Lo que tengo yo en mi silo Que son unos 200.000 kilos de patata Y con eso espero llegar al 75% Si no llego al 75% Por lo menos me acercaré un poquito Vamos a ver Por aquí dejo la máquina Al 78% Se me ha ido el ratón Madre mía Ve que te lo da aquí Hasta que nos vuelva a hacer falta La voy a guardar 78% que podemos utilizar En la siguiente cosecha Por cierto, estoy atento Un momentito Estoy atento a la cosecha del 4% Que si más no recuerdo Ya tiene que estar más que lista Preparadísima Ahí está Así que vamos a ver si lo encontramos Veamos Veamos a ver que encontramos por aquí Aquí está el 4% Acepto el contrato Obviamente 26, 23, 26, 25 El 7 Tenemos un abonado en el 7 Lo acepto Hay un montón de trabajos Tenemos también un abonado del 6 Un abonado del 6 Y escardar el 13 Son, ya sabéis Que campos que me interesa a mí Trabajar 15, 14, 24 No, el 13 Aceptamos Sí señor Trabajitos Un montón de trabajos nuevos El que me va a meter Obviamente es el del 4 Porque Voy a ver el precio Que tengo ahora mismo Con las pacas Un momentito también Buen precio 2600 Ahora mismo que hemos aceptado El trabajo Ya no puedo hacer Esta entrega Tenemos que hacer entregas Pero para nuestro propio O sea, para nuestro trabajo No para nuestro propio Sino para el trabajo ajeno Así que Vamos a ver Este mismo que tiene un 78% Quiero ver antes Si hago una entrega El otro ya lo guardé ¿Vale? Estoy un poco liado Porque tengo que ver Que es lo que hago El 11 ya está vacío Bla, bla, bla Esto lo deje tal cual Vale Tenemos que mandar una máquina A trabajar en el 4 Pero antes de mandar una máquina Tenemos ahí una con un 70 y tantos por ciento Y una vacía Vamos a hacer una entrega De una paca Entregamos una paquita Y nos quitamos la duda A ver cuánto Nos va a salir del campo Una paca del 100% De las mías Lo voy a poner yo Poderantado Para calcular cuánto será la siguiente paca Y por cierto Un segundito Porque esto por lo visto Se quita Yo lo quiero poner Ahí está Y así sé exactamente En qué rango se encuentra Aquí En qué rango se encuentran Mis pequeñas parcelas Con hierba Estas tres que estoy señalando Vale Listo Hay que dar la vuelta Es más fácil cargar Por la otra parte Que por esta Hacia arriba Tiene más inclinación Por la parte de la carretera Además tendría que poner El camión en medio De la carretera Para poder cargar A ver A ver Hostia Se me ha ido un huevo Ahí Creo que es por el bacho Por lo que se me ha ido Un poquito Por ahí todo recto Y le damos a la B Justo Ahí Ahora Vamos a darle Uno No, no Uno, uno, uno Que se carga solo Eso es Y arreando Esto es igual que siempre No tiene ninguna ciencia Es lo mismo de siempre Entregamos una poca al 100% Y vemos cuánto porcentaje Del campo Que nos han pedido Que trabajemos Nos da Si por ejemplo Es un 50% Ya sé A ciencia cierta Que con otro 50% Haríamos un 100% De entrega del campo Recordad que hacemos Un 75% De entrega Para que el otro 25% Seva a nosotros Y nos rente Mucho más En cuanto a beneficio De trabajo ¿Qué pasa? Que si entregando Una paca del 100% Una paca de 20.000 kilos Hacemos un 50% Tendríamos que entregar Una paca Por la mitad Una paca al 50% Con solo 10.000 kilos Para poder cumplir Con ese 75% Total Y por eso quiero hacer esto Antes que nada Vamos a ver exactamente Cuánto tenemos que entregar Es el campo 4 Puede que sean Puede que sean Dos pacas del 100% Mínimo Puede Puede Vemos para acá Y Justamente aquí Le damos a like A esperar Un 20% Pues van a ser más Muchas más Dos pacas al 100% Serían 60 Otra paca más Sería al 80% Así que deberíamos entregar La que tiene 80 Y no Eran 70 y tantos Esa podría servirnos ahora Esa entrega Vamos a ir por el resto Vamos a ir por dos pacas De una sola vez Recordad que las entregas Son de un 0, algo O sea, perdón Tienen un 0, algo De más No es que sea un 100% exacto No es por ejemplo Un 20% exacto Sino que puede que sea Un 20,2 Con lo cual Si entregamos otras dos pacas A lo mejor serían Un 66,6 Ese 0,6 Sobrepasa la media Por lo cual Podrían ser un 61 de entrega Con tres pacas Estaría un poquito Diferente En relación a ese 60% Que yo estipulo Pero a un 1% No es mucho Ahora hagamos cálculos Sería 60 Pues al 75% Serían 15 más 15 más Si uno es 20 15 serían pues Bueno 20 de 20 De 20.000 kilos Así que 15 serían De 15.000 kilos No tiene mucha pérdida 15.000 kilos de carga Sería el 15% Con lo cual Dos pacas más Que tenemos que entregar Para hacer el 60% Y una Al 75% Para hacer ese 15% Que el de entrega Recordad que no es lo mismo El porcentaje de las pacas Igual que no es lo mismo El número absoluto de las pacas Que son 20.000 kilos No es lo mismo Que el de la entrega La entrega es el total O el porcentaje total De lo que es El campo entero Cuidadito con esos cálculos Que si la cagamos Nos pasamos Perdemos incluso material Dos por favor Ahora sí Una a una Venga Espera que no está bien puesto Si saco esta vaca No la va a cargar ¿Por qué le he puesto tan mal? Para adelante Ok Una por favor Ahí va entrando Y le damos a Una más Para adentro Listo Tú Llévame ¿Sabes que hay un botón remol Que el El chrome Lo tengo Lo tengo Que puede cargar Estas tres pacas de algodón Y además De forma automática También creo ¿No? Carga las pacas Palés Y carga de todo El chrome Es gigantesco El problema El problema es que Es eso Que es muy muy grande Y sí Sí lo conocía Lo tengo por ahí instalado A lo mejor algún día Algún día lo probamos Porque ahora mismo No Voy a dejarlo así De momento con lo que tengo Luego más adelante Haremos cambios Venderemos vehículos Nos conseguiremos remolques nuevos De momento estoy con lo que tengo Pero sí Lo tengo Estaba al tanto De hecho he visto por ahí una cosilla Tengo que aprender más Sobre ese remolque Porque he visto gente que lo usa Pero para mí es un trastazo tremendo Es un remolque muy muy grande Hay otro que quiero comprarme En el que Puedo meter un montón de pacas Tiene un autoload Y es el que compré la última vez La última vez que hicimos esta parte Porque la he tenido que repetir Ya que se me fueron los archivos y tal Recuerdo que lo tenía aquí puesto Y que me cargaba los palés El problema que tiene El que tengo yo ahora mismo Que es el FEN Es que la carga automática Carga lo que son los palés No carga el cargamento No carga las paquitas ¿Vale? Con lo cual si yo cargo esto Joder como se escucha el camión Si yo cargo esto de aquí Igualmente me lo deja vacío Si yo ahora quiero cargar más pacas De aquí de la parte de las ovejas Que creo que por cierto Tiene que haber alguna por ahí ¿No? Alguna paca Me las cargaría Sin rellenar los huecos Que va dejando El que yo comento Que no es el Chrome Es otro No me acuerdo del nombre Que tenía No me acuerdo Lo que hace es cargar las pacas Y me crea los palés En la carga Con lo cual va a cargar Solo lo que son los palés Las pacas Eso quiere decir Que si carga una paca Que está por ejemplo Con una paca O sea un palé con una paca Cuando va a recoger más Va a rellenar ese palé Y por eso me interesa El Fenn eso no lo hace Fenn no El Ford El Fenn es una marca de tractores Y descargamos aquí Si, si El Ford que tengo yo Que es chiquitillo También es muy muy versátil Lo carga absolutamente todo Comprobado Menos Los palés gigantescos De Mira ahí tenemos el 61% Lo que yo os comentaba Si señor Es ese pequeño 0, algo por ciento Que no Que no se ve a simple vista En la gráfica Porque son números absolutos Es un Es un O sea no tiene decimales Es un número Sin ningún tipo de decimales Vamos para arriba Pero existen esos decimales Por lo menos De lo que es de forma interna En el juego existen Con lo cual se van sumando Son números de coma flotante Bueno chicos Ya estamos en el 61% Vamos a hacer otra vez Los cálculos Vamos a ver Si una paca son un 20% Y tiene 20.000 kilos Eso quiere decir Que estamos contando Por cada 1.000 kilos Hemos entregado 3 pacas Lo que nos ha dado un 60% 61 redondeando Teniendo en cuenta Ese porcentaje Que nos sobrepasamos Y Para conseguir el otro El otro 15% El 15% Serían 15.000 kilos Porque si los estamos contando De 1.000 en 1.000 15.000 serían Exactamente un 15% Que es lo que tenemos que entregar Para ese 75% Si quedarían 76% Aproximadamente El 15% En realidad serían 15.000 kilos Lo que sería un 75% De una paca completa Recordad la diferencia Entre el porcentaje Del terreno El porcentaje Del vehículo Y el número absoluto De la carga En este caso 15.000 kilos Que es lo que vamos a cargar Son 3 cosas diferentes Para no mezclarlo Vaya Vamos a ver Como lo hacemos Porque no vamos a cargar Una paca de aquí Ya que estas están al 100% Necesitamos una paca del 75% La que tengo ahí Tenía un 78% Me basta Me basta Me sobra Ahí dejamos un trozo De terreno Que no hemos editado Por cierto Un momentito Vamos a ver Si lo podemos Editar ya Porque después del reinicio Puede que me permita Editarlo Esto de aquí No lo sé A ver Esto no Le damos a la C Y vamos a intentarlo Sería Allanar Arizar Allanar No No me deja Hay algún defecto En el terreno Ya me han comentado Que puede que sea un tronco O algo No No puede ser un tronco Por un motivo muy simple Aquí no había árboles No lo sabía Es algún defecto Que hay aquí en el terreno Que yo no puedo entender Puede Que sea provocado Por El contador Es muy posible Si lo que sea Ya no puedo hacer aquí nada De hecho no hay nada Que hacer con esto Simplemente se ha quedado ahí en medio Es una cosa que nos va a molestar Un poquito De momento déjalo ahí Cuando nos pongamos otro silo Que de hecho Podríamos intentar ver Si lo ponemos ya mismo A ver Silo Ya digo yo Que esta zona se podía editar Porque yo la edité Sería este Pero hay que darle la vuelta Ojito Mira ¿Veis las cosas metálicas esas? Bueno pues esas cosas metálicas Son las que están por aquí detrás ¿Veis? Así que tenemos que poner la puerta Hacia este lado Porque si no vamos a tener Este bache en toda la puerta No sería muy bueno ¿Verdad? Seguir a dar la vuelta Así No, si no Quita Cogemos otro Le damos a C Eso es Es que si no es una vuelta libre Lo que yo quiero es Que esto esté perfectamente recto Y como que no lo he conseguido Ahí ¿Está recto? Sí Vale Vamos a ver Como ponemos esto aquí Sería esto Hay que ponerlo Lo más recto posible Sé que igual Igual, igual, igual No va a quedar Pero Se tiene que intentar Justo ahí Ya está hecho Luego le damos a la edición Cambiamos a color Y le damos al suelo Este Antes de hacer nada Le damos por si acaso Vale, sí Y pintamos todo el suelo Que quede todo homogéneo Listo Ya es nuestro Eso lo dejamos ahí de momento No hace falta Dejamos ahí tranquilito Vamos a por las máquinas Que tenemos por aquí De las pacas Esta ¿Cuánto tenía? Quiero saberlo Ala Vale El de las papas Arranca El trabajo del 4 Puede esperar Sí, porque si no Esto me va a durar aquí Vamos Esto va a corresponder Creo que al cuarto vídeo Que subo de farming Con el mismo recorrido Con lo que es El tema de las papas Esto lo llevamos ya al 100% Y nos lo llevamos ¿Dónde hay que llevarlo? Tanto que lo hice Que ni me acuerdo El 5 Aquí Llevamos la mitad De cosecha Ahora con la entrega Eso subirá un poquito Hay que tenerlo en el restaurante ¿Qué hijo de su madre? En el restaurante ¿En serio? Vamos para allá Largo recorrido Y además es un sitio Bastante jodido Para soltar toda la carga Ojito De vuelta y para allá ¡Suscríbete al canal! Chicos ya que estoy aquí Voy a aprovechar Para cargar Extendemos La manguera Hacia el vehículo Y listo No voy a gastar nada De momento Tenemos 800 y pico mil Antes eran 900 y pico Pero hemos gastado En el nuevo asilo No quiero gastar Nada de momento Porque estamos Intentando hacer muchos negocios Y me gustaría Conservar todo lo posible De dinero Antes de empezar A hacer grandes cambios Porque los cambios Más radicales Requieren bastante pasta Vale Os quito que yo vengo Aquí al restaurante Con este tractor Tan gordo Con tanta rueda Es un poco lioso Es más Tiene ruedas Solamente en la parte de atrás Con lo cual Puede incluso levantarse En una cuesta Y hacerme la puñata Cuidado Quieto parado Y a soltar Ojo con la carga A ver cuánto nos piden Uy Esto va a tardar Un buen rato en descargar Mirad Ay Dios 95 94 93 Bueno Vamos a dejar que descargue Por favor Mientras voy a ver Cuánta carga tiene Este vehículo 78 Vale Vamos a ver Si saco solo un 75 Recordad que ya tengo un porcentaje ¿Vale? Eso quiere decir que con este 78 Lo más probable es que acabe llegando Al Al 70 Al 78 79% 75 es suficiente Podemos hacer dos cosas Mandar este vehículo a trabajar Que es lo que quiero hacer Hacer vacas del 100% Para poder almacenarlas Y Tratar de conseguir un 75% exacto 75-76 Para no tener un gasto demasiado excesivo Recordad que todo lo que entreguemos De más Es un exceso Es un material que voy a perder Y tengo que coger para allá Bien ¿Tenéis? Estas clicas en la casa ¿Es un intercambio? Ya está listo Está listo ¿Vale? Está listo ¿Vale? Estas listo Les dos ¿Vale? No Estas listas Estas listas ¿Vale? Vale, lo voy a poner directamente por aquí Y que haga su trabajo Esta paca me la hará al 100%, pero la siguiente Estaré muy atento para que me haga solamente un 70 Un 75-76% No más, no quiero que me haga más ¿Cómo que no tengo acceso? ¿Qué dices? Ahí estoy recogiendo Ojito, el trabajo del 4 Vale, no puedo verlo, pero ya está haciendo la recogida Muy bien Yo no puedo verlo porque ese 13% es la entrega que he hecho yo Qué desastre ¡Eh, las patatas! ¿What? Aquí está ¿Dónde? Aquí No, ahí no, ahí Los otonteritos No he visto cuánto ha entregado ¡Mierda! Vale No he visto cuánto ha entregado No lo he visto En la edición lo veré Y diré ¡Hostia, es la que he armado! No, ahí no, ahí no, ahí no Aquí estamos llegando Ya el compañero me está esperando Y dije que iba a coger lo que tengo en casa Voy a coger lo que me dé el compañero para no dejarlo parado Para que siga haciendo el trabajo de las patatas Voy a coger lo que tenga aquí Y me voy para casa por mi cargamento propio Me pego unas cuantas vueltas con este remolque Y he topado Y por cierto, no sé por qué motivo Este remolque me ha dado problemas en el otro terreno En el flash map, en el que yo suelo hacer las pruebas Era como un pelinque isquilloso A la hora de echar el material tenía que ponerlo de una forma muy concreta Aquí en este mapa no me ha dado ese problema Va bien, recoge la carga en cuanto me pongo debajo del... Bueno, de esto, del desprendedor De la cinta, de la torba, de lo que sea Ahí tenemos un 1% Aquí tengo que entrar por esta parte Esto también lo voy a quitar aquí Ahora que tenemos puesto esta parte Esto lo quitaremos y veremos como lo situamos Y lo de los huevos también Entramos por aquí Le vamos a cargar Trigo ¿Cómo coño me dice que cargue... ¿Qué dices? ¿Por qué me pide que cargue trigo si tengo patata? Le estoy flipando, digo en serio El asunto Claro ¿Cómo me estaba pidiendo que echase otro material si ya tengo aquí un material? Vamos, una cosa Espérate, espérate, espérate Quita la R Le doy a la R ¿Me permite coger otra cosa? No, claro que no Es imposible No me deja, no me deja cambiar, ¿eh? No sé por qué No tengo ni idea de por qué me estaba saliendo eso Pero bueno Chicos, ahí tenemos el total El total de lo que yo tengo guardado, claro Esto tenemos que llevarlo al restaurante El de las papas se va a quedar ahí paradito Hasta que vuelva Sí, porque ir para allá Descargarlo y volver otra vez para acá Es una tontería Dejamos que se quede ahí parado Llevamos esto al restaurante Y vamos a mirar cuánto es el porcentaje Que no lo sé No lo he visto Yo estimo que será menos del 75% Pero nada más empezar a echar Lo cortaré para ver cuánto me sale No vaya a ser que ya esté en 75% Y yo llevo mi carga propia Para nada Vamos a ver Nos metemos por aquí Como antes Ya pensando en la salida Me he hecho para afuera, ¿eh? ¿Ves que estoy como torcido? Ojito Vale, tengo un 61% Coño, exactamente igual que el de algodón Parecidos razonables Chicos 61% Espera un momentito, no voy a continuar 61% con lo que hemos entregado del camión Tenemos 500.000 kilos Con estos 200 sobrepaso los 75, creo, ¿eh? Creo que sí Así que ojito Con el 30 hemos llegado al 68 Vale Seguimos soltando Estamos en 73 Perfecto Completamos ya mismo, ¿eh? Ojito 75 Listo 75% No sé si lo podéis ver El resto es nuestro Todo lo que nos queda En el campo de papas Es nuestro Además de lo que ya tengo en este camión Antes de ir para arriba voy a soltarlo Yo tengo aquí Un 19% Y puede que me quede un camión casi entero Así que Prefiero no arriesgar Y lo vacío Cuidado bien con la señal Ah, ahí te lo has llevado Tienes una multa Creo recordar que había por ahí un mod Para añadir policía Y multa y demás De forma que podemos Recibir multas Por ir en una carretera A más velocidad de la De la normal O Por pasar delante de la policía A gran velocidad No me acuerdo cómo era eso Lo vi en algún sitio Me parecía una chorrada Pero es una chorrada Que es una curiosidad del juego Que se le puede añadir Es un mod No sé muy bien de cada cosa Pero por ahí lo vi Que se le puede añadir Que se le puede añadir Ostias, 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 ostias Estos vehículos de ruedas ancha Son una putada Vale Y ya está, ya lo hemos armado Vamos a sacarlo Está muy bien, pero precisamente para esto No, para este silo es horrible Vale, suelta la carga Y directamente para el campo Directamente para allá, nos están esperando Chicos, a partir de ahora, todo lo que recojamos En ese campo es para nosotros Ahí no hay ninguna otra propiedad, es nuestro Vamos a ir por aquí Hemos llegado, hemos llegado Hemos llegado y lo he puesto mal Ay, Dios Espera, espera Pegadito Y eso es Vale, sacamos aquí esto A ver si algún día me pilla por fuera del sembrado Y puedo dedicarme a otras cosas tranquilamente Vamos a ver Ojo al que tenemos en el 4 Me acabo de recordar también a Lizzie Fry con lo de Ojo 35% Ya soltamos una paca Tenemos que estar muy pendiente a este Porque de este solo necesitamos un 75 o 76% Que serían 15.000 kilos 15.000 y 16.000 kilos Con eso es más que suficiente para poder entregar esa paca Sería un 15% de entrega de este camión Perdón, un 75% de entrega de este camión Pero también sería un 15% de entrega del producto Ya hemos entregado 3 Tenemos un 61% de entrega Con lo cual llegaríamos tranquilamente al 76% 76 Puede que al 77 Y listo Todo lo demás Todo el campo enterito Todo esto Es mío Seguimos con el juego Sé que tengo que estar pendiente a esto Pero Hay muchas otras cosas que hacer O no Los caballos los saqué todos A ver un momentito Sí, los caballos los saqué Ah, pues ya está Solo tengo que estar pendiente a estos dos trabajos Del 4 Y bueno, podemos hacer mientras más trabajos Espérate Tenemos también Un abonado en el 7 El abonado del 7 es fácil de hacer Solo tenemos que ir por la máquina de abono La máquina de abonos que está Esta, esta, esta Por aquí Esta No, esta no es Fuera No, no Es un tractor Por cierto, todavía estuve intentando Cargar aquí purín Me da que no Me da que no Esto solamente es para abonos químicos De hecho podemos verlo en la tienda Un segundito A ver ¿Dónde están los abonos? Aquí Tecnología de abono Estos no son El que tengo puesto es este Concretamente Espérate Como podéis ver aquí Solo tenemos dos tipos de carga Uno que es Esto que es ¿Gasolina? No sé El abono es el químico Vaya No tiene otra No podemos meterle purín Yo me estaba preguntando Si podría cargarle purín y tal No, no se puede Tenemos un 46% Pero solamente de uno de los depósitos Hay que recargarlo Para recargarlo Tenemos que irnos por aquí Al siguiente Este es el sólido Justo aquí Ahí está la R Listo al 100% Seguimos gastando aquí Un montón de pasta Que hace No, no Más para adelante Ahí está la R A tope Listo ¿Qué campo tenemos que ir? Al 6, ¿verdad? No me he olvido No, el 7 Vamos a por él Y la vuelta Hemos llegado Primero Abrimos esto Nos ponemos en posición Hay que esperar que se agarra Porque no tengo ni idea De cuánta envergadura Voy a ponerle a esto Y creo que Me quedo muy, muy cortito Sí, me paso bastante Da igual Da igual, da igual Estoy al 100% Estoy pretórico Justo Ahí Todo tuyo Antes de hacer nada Vemos la rayita Que suba esto Sube lentamente Ahí está 1% Listo Ya sabemos que funciona bien Que te va todo correcto Al de las pacas 57% Y atento a él Vamos a por el de las patatas Que ya está esperando Corre, corre Mira, se ha quedado por fuera Recordad Tenemos mucho trabajo de recogida Tenemos que estar atentos a todo El de las papas ya es nuestro De forma íntegra Todo lo que saquemos de aquí Es nuestro Y tiene que salir Mínimo 200.000 Porque son Lo que nos hemos gastado De nuestro propio silo Para adentro Ahí se queda Y yo me voy a quedar Con este un ratillo Voy a esperar a que termine Porque tengo que estar Muy, muy atento No, no, no No, no... Y ya estamos en 15.000 Ya mismo Ahora Voy a dejarlo correcto al 76% Aunque sé que ya me paso, ¿vale? Tipo que recordad que no quiero entregar justo un 75% Ya que me puedo quedar corto Imaginaos que entrego ¡Oh! Ya está Quieto, 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 quieto Que entrego un 75% pelado Y al entregarlo me da que es un 74 y pico ¡Hostias! Y ahora tengo que hacer una paca de un 1% No se puede No se puede Soltamos esta paca aquí en medio Si todo sale bien, si he calculado bien Esta paca hará un 76-77% de entrega Con lo cual ya hemos cumplido el trabajo del 4 Y toda la recogida que nos queda Todo esto es mío La que me pueden dar al menos Pues tiene que darme al menos 3 paca Que es lo que yo he entregado de antemano Ya me han dado una Está por ahí arriba Pero esa tiene también un porcentaje que yo entregaba Un porcentaje que yo tenía dentro del vehículo De aquí tienen que salir mínimo 3 paca 3 Chicos Le doy a la H Vengo con el camión Bueno, antes voy a recoger las patatas No hay que dejar esto tirado Arranca No me da vuelta Por suerte para mí queda por fuera del sembrado Con lo cual solo tengo que dejar el camión aquí recogiendo las patatas A ver, a ver, a ver Justo Aquí Ahí se queda Vamos a por el camión Creo que en medio del sembrado este de hierba Arranca Esta paca se va a quedar ahí de momento Voy directamente a por esta que es la que tengo que entregar Es más, esta paca va a ser al 100% Si entrego esa paca le estoy prendiendo un montón de pasta al terreno Estaría regalando pues un 15% de carga Vete para atrás No, no, se te ha ido Listo Puedes ir para adelante No sé cómo le cuesta esto arrancar algunas veces Bueno pues entregamos esto y si todo sale bien chicos Un 70 y tantos por ciento Espero que un 76 Con lo cual lo dicho Todo el campo que queda es para nosotros Ya no tenemos que entregar nada Solo tenemos que recoger y guardar Una vez que terminemos el trabajo del 5 Si aún tenemos un buen presupuesto para las pacas Venderemos todo lo que tenemos Todo Para aprovechar ese beneficio Los árboles por cierto de este día de farming Ya los planteé al principio Lo digo porque son las 15 Madre mía Son las 3 de la tarde Hemos estado al revés Chicos Hora de la verdad Espero no haberla cagado Es el momento en el que yo Bueno Siempre tengo la duda De lo habré hecho bien Habré fallado en algo Se me ha escapado un número A ver 77% Toma ya Estoy viendo un 76 Así que un 1% de más Está bien Lo dicho El resto de entregas Ya nos demostraron que tenían un porcentaje extra Tenían un 0, algo De hecho Al entregar 3 pacas Al 100% Nos dieron un 1% de más No eran 66 No era un 60% Sino un 61 Con lo cual tenía un exceso Si hubiésemos entregado un 75% Ya bastaba Pero como no Quiero dejarlo demasiado corto Tengo miedo de que en un momento dado Me salga mal Y tenga que entregar un 1% de pacas No se puede Si me pide Si hay un error De un 1% En las pacas Nos veremos obligados A entregar la paca mínima La paca mínima Creo que era un 10% Luego le perdemos un 9% De entrega Por eso no quiero pasarme Prefiero pasarme en 1 o en 2 Antes que pasarme ya Directamente en 9 o 10 Cuidadín que aquí hay un bache Este camión me lo tengo que llevar Ahora Al recinto del 4 Y se va a quedar allí Porque es de momento El único trabajo que tengo Con pacas El único De hecho me he metido mal Porque tenía que haber ido Por el camino de abajo Pero bueno Aquí lo bajo ¡Ah! Que me como este Adiós Verás ¿A que voy al río? Por mirar donde lo debo Bueno Yo de cambio voy a recoger esta paca Para no dejarla por aquí en medio Espérate Espérame en el cielo ¡Hostias! Esa canción es antigua ¿De Nothing Call? Tal vez Como ansiedad Aquí Eso es Si veis que de vez en cuando Suelta una canción así Vieja, viejuna Pero bien vieja No es en sí Que las haya yo vivido Es que yo trabajé también Durante un tiempo En un karaoke Y como me gusta mucho La música Pues bueno En un karaoke Trabajé de camarero Y me tocó también Tocar el tema del karaoke Quieto bravo Este se queda aquí Quiero ver como va La carga de este vehículo Acabamos de ponerlo Pero quiero saber como vaya 28% Vale, perfecto Ya no tengo que hacer nada Dejar que suelte Que pacas y punto Vamos a por este Que este por desgracia No suelta pacas de papa Sería muy raro Pero no la suelta Me refiero a que sea muy raro Que suelte pacas Muy bien, muy bien A esto le queda Creo Que por mi cuenta Fuera parte de grabaciones Y tal Le daré a la recogida De las papas Para quitarme este trabajo De en medio No extenderlo En más vídeos Porque esto Va donde quiere Listo Sacamos esto de aquí Y a otra cosa Mariposa De hecho A por esta de aquí Que queda poco Pero tiene que haber acabado ya Este es el campo 7 Sí, completado Al completarlo Veis que mi compañero Deja de trabajar Le cortamos de raíz Hemos colado 13.000 Y nos hemos gastado Creo que eran 5 o 6.000 En abono Con lo cual Beneficio extra Trabajitos Voy a ver que más hay por ahí Esperad un momentito Por si acaso ha salido algo nuevo Nada que me interese Por aquí 16 No Pero tengo aquí Activos Tengo el 4 Lo estoy haciendo Tengo el 5 Que lo estoy haciendo Tenemos que abonar también el 6 Vamos a abonarlo Y escaldar el 13 Podemos hacerlo también de camino Todo a la vez Llevamos este vehículo al 6 Perdón que estoy pisando aquí un campo Si esto fuera como el GTA Me estarían persiguiendo Con un Con un camión Pegando metidos A mi campo ¡Pum! Y estamos en el 6 Hay que posicionar el vehículo Bien Intentando optimizar La entrada Y el gasto de material 59 59% Esto lo voy a hacer en 2 pasadas Puede que 3 Si lo pongo bien Puede que solamente 2 Más o menos Y aquí le doy Esperamos un segundito Para ver el porcentaje Al 6 6 2% Listo Chicos Para escaldar Tenemos que coger el vehículo verde El castigado Como siempre lo llamo Está por aquí Este es el vehículo más viejo Que tengo en el terreno No hay nada más antiguo que este Porque El Fiat El blanquito Hostias Que me voy con esto Lo vendí Era mi favorito Pero era muy lento Para hacer tabacos En parcelas grandes Como esta Será horrible Este al menos puedo moverlo Con gran velocidad En serio Tengo que arreglar este terreno Porque está aquí horrible Esto me ha dejado aquí Un bajón Una puesta Mirad Cuando nos toque editar Todo este terreno Las voy a pasar bien Bien jodidas Sobre todo porque Ahora sabemos que tenemos Un error en el terreno Puede haber más No sé yo si editarlo O no Puede Que en lugar de editar Este campo Me compre el 7 Haga Las cosas que tenga que hacer En el 7 Y punto Y no cambio Lo que ya tengo aquí En el campo 8 En el campo 8, 9, 10 Y 11 Esto va al 13 Hemos llegado aquí Al terreno Abrimos esto Le damos a la X Y lo posicionamos Me da igual si está bien o está mal Esto no creo que haya ningún problema Es muy pequeñajo Ya es un equipo incorporado Al propio Tractor Lo digo por el tema De la cuesta La parte de atrás Vamos a darle cañita Le damos a la H Y que el suelo Haga toda la limpieza Tienes ahí Para dar y tomar Tómate el tiempo que quieras Mientras no me hagas falta a mí Ese perro A ver Eso es otra Quiero ver La hierba Si ha crecido algo por aquí En mi terreno En algún sitio No Oye aquí Planté yo algo ya ¿O qué? ¿Cómo va esto? Sí Vale Ah vale Y de hecho Lo limpie de herba Si mal no recuerdo Está a punto A puntito Ojito con el de las papas Se ha quedado por fuera Y a darle caña Vale Mientras se van haciendo Trabajo del 13 Del 6 Pendiente del 6 Que va a terminar en nada El 4 y el 5 A 4 trabajos Al mismo tiempo Me vengo para acá Porque esto hay que arreglarlo No puedo hacer nada Y ahora si me deja hacerlo Ah porque esto es para editar A lo mejor Editando un momentito El terreno A ver Vamos a editar por aquí A ver qué pasa A lo mejor es por algún cambio Del terreno Que podemos evitar No No se puede modificar El terreno aquí Me consta Sé que se puede editar Porque esta parte La edité yo Vaya Esta parte estaba Como estaba Porque había aquí Un silo y tal Que yo puse Pensé que lo que me daría El problema Era la parte de aquí La parte que tenía El agujero hacia abajo Porque esa parte No pude editarla Con los silos Pero al final La parte que me ha dado problema Es la parte en la que ya había Un contador Con lo cual puede que El contador De algún problema En los terrenos Yo intento siempre Identificar los bugs Que me da el juego Para saber exactamente Que mods Desinstalo Por ejemplo Si esto me lo ha causado El contador O sea El marcador Me lo voy a quitar Lo voy a desinstalar Y punto Puede que al desinstalar El mod Ya se me solucione El problema Eso puede que sea Un problema De ese mod Vamos a ver Mientras vamos a Intentar solucionarlo A la vieja usanza Suavizando Más o menos Le damos al círculo Eso es Es mucho mejor Y tenemos que darle Al botón Medio del ratón Por cierto Si escucháis por ahí Un ruido Que tengo por aquí La perra La tengo justo enfrente Y está soñando Tiene una pesadilla Ahí está haciendo ruidos Suavecito Suavecito Sobre todo aquí Que hay un bache Cuidado con el campo Sembrado Entonces vamos a esta parte Va a tener bache siempre Porque es una parte Que está muy tocada Muy editada Eso es Por aquí también Más o menos Luego esta cosa Hay que quitarla de aquí Vamos a poner Los compañeros De las papas Y demás ¿Cómo va? 68 Aún tengo tiempo Tengo tiempo Para sacar aquí Al fen ¿Dónde está? Aquí Otra vez con el fen El for Es un for Voy a ponerlo Por aquí arriba De momento Aléjate Eh Quiero parar Luego Me va a hacer falta Un remolque Para quitar eso De ahí en medio ¿Dónde dejé yo? A ver Me falta un vehículo Que no encuentro El vehículo Mira lo que está Aquí arriba Este lo hemos usado Durante mucho tiempo Para el tema De las Los palés Las pacas de la Y todo eso Para los huevos Y demás Yo lo dejé aquí No lo quise vender Porque puede que me sea útil De todas formas Pero En este momento Quiero usarlo Para quitar de en medio Para no sacar otro tractor Quiero quitar de en medio El El remolque Que tengo con el agua Y vamos a quitar de ahí El agua Sí Vamos a sacar esto Para poder solucionar El problema Que tenemos en este terreno Es por el otro lado Espera De vuelta Ay que no llega Ahí está Hierro Listo Me lo he llevado Ya tenemos ahí Ese pequeño Ajo amarillo Ese pequeño Ajo amarillo No nos hace falta Lo tengo solamente Por el tema De la limpieza De las gallinas Pero ya no limpia Nada Lo tenemos ahí Por si acaso Me hiciera falta Para algo Pero Si ya tengo esta Que hace exactamente Este trabajo Campo 6 Ha terminado Pues muy bien Quieto parado Ah por el 6 Pues ya está Le damos al 6 Completado 6.000 euros Que me embolso 3.000 5 Perfecto Tú Arranca Vámonos Se ha quedado Con un 37% Del total Lo voy a guardar Tal cual Ahora volvemos A darle A de las papas Bien Le voy a dar La señal de tráfico A de las papas Y nada más Es que no tengo Nada más que hacer El de El de las pacas De algodón Lo dejamos Hasta el final Esa es de las papas Que más trabajo Me va a dar todavía Vamos a quitar El depósito de agua Editamos la zona Para dejarla Un pelín más suave Abrimos el silo nuevo Que hemos puesto Ya tenemos dos Y elegimos Donde vamos a poner Tanto el agua Como el La caseta de los huevos Y esta que tenemos aquí De los huevos La vamos a quitar Esta Para poder reparar El terreno Y dejarlo bien Que esto aquí está Muy porque muy mal Bueno pues me quedo Por aquí Bájate Que quitar esto Depósito de agua Tenemos que irnos Al garaje Y venderlo No se puede quitar De otra forma De hecho No se necesita por aquí Espero que sí Uy 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 Ah míralo Vale Creo que es el más caro Porque es el segundo Que pusimos El otro está No no El último que pusimos Es el más caro Seguro Tiene que estar En el 18 Tiene que ser este Eso es Vale Si lo vendemos Le perdemos dinero Pero no pasa nada Son solo 3000 Que le perdemos 2000 y pico 2700 creo Listo Salimos de aquí Vamos a la edición Directamente Y esta parte Hay que llenarla Vamos a ver Conforme al terreno Si yo creo que si ¿No? Le damos A minimizar el tamaño Le damos al cuadrado Más pequeñito Por favor Así más o menos Y desde aquí Le damos a Allanar Esto como podéis ver No me está dando problemas Una vez hecho esto Ahora hay que Poner esto a nivel Sería Dándole más tamaño Le damos a la C Y le damos con el botón Medio del ratón Alisar No se puede evitar Que haya bachas En el terreno Que haya diferencias No se puede evitar Porque el terreno Es muy muy desigual De todas formas Recordad que en el mundo real El terreno es desigual Por mucho que queramos Ahí se queda Cuidado porque de aquí No tengo perspectiva Y no veo Si tocamos el terreno De siembra Todo me interesa Tener también Allanarito Esta parte de aquí Porque es la parte Que me lleva A los caballos Vale Yo creo que ya es suficiente Suficiente Vale Fuera No, fuera No, espérate Vamos a edición Otra vez Le damos a la C A la C no A la X Y pintamos esto Ala Se acabó Vamos a abrir Ya el silo nuevo Además esto me encanta Me gustaría que hicieran esto Con todos los edificios Del juego Queda muy chulo Es difícil de Prognosticar Cómo va a quedar En el terreno Porque lo es Pero me gusta Es un efecto guapo Ala Y abrimos la puerta Para que esto esté ya funcional Uno Y dos Ya está Además hay un pasito por aquí Por si queremos dejar algún vehículo Todo perfectamente suave Ahora tenemos que poner por aquí El agua Porque hace falta tener Uno de agua Sí o sí El agua estaba en ¿Dónde estaba el agua? ¿En varios? Aquí tal vez Vale, sí El agua ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde te pongo? ¿Aquí queda bien? Podríamos allanar la parte de los cerdos Para que sea más fácil Pasar por ahí Lo que pasa es que ya chocaría un poco Con el tema de los vehículos Creo que lo voy a dejar tal cual Creo A lo mejor esta parte Sí me interesaría llenarla Esto Pero hasta cierto punto Por ejemplo hasta aquí Es importante poner nada Edición Sí, sí Vamos a la C Minimizamos el cuadradito Ahí Más o menos Más o menos Y tal cual Quita el color Le damos a Allanar Esta parte no se puede Qué desastre Un poco más No se puede Un poco más Ahí sí Bueno, lo tendré en cuenta No, no se puede Esto vamos a tener que llenarlo directamente A mano No, no me dejas What? Vale Hasta ahí Vale Sí, bien Perfecto Y ahora Otra vez Le damos al C Para hacer el círculo Agrandamos un poquito Nada más esto Y le damos a Alisar Botón medio del ratón Y suavizamos muchísimo Como podéis ver Lo que es la bajada Si se deja tocar esto También lo voy a poner Esto para poder tocarlo No se quita, eh Para poder tocarlo Vamos a tener que quitar El terreno de los cerdos Ahora mismo Ahora mismo no Lo haremos Lo haremos Porque esto lo cambiaré de sitio Le haré ciertas cosillas Pues se va a subir otra vez Un poco más de tamaño Más o menos Más o menos Más o menos Aceptable Para acá Para acá ¿Dónde vas? Menudo guacho feo Que tengo ahí Pero bueno Mira Suavizado Esto no tengo perspectiva No puedo tocarlo Me cargué al campo Ojito Vale Hola Arreglado Bien, bien Jodio bache Esto deja ahí No se puede solucionar Vale Más o menos No queda tan abrupto Como estaba antes Pero bueno Si ha quedado ahí Un trozo raro La cuestión es que pueda pasar Por aquí, ¿vale? Que no sea tan exagerado Listo El agua No ha ido bien Espérate Vamos a poner Las papas primero Oh, madre mía Cargado Y vamos a sacarle Todo el material Que tengamos aquí ahora En este remolque Esto seguirá Es una cosa Que va a seguir adelante No puedo hacer nada Tenemos que esperar Aquí estamos llegando Me tengo que quedar con él Porque está dentro del sembrado Esperamos un segundo Listo Lo sacamos Y a volver a esperar Otra línea más de papas Ahí nos han dejado Otra paca más, ¿eh? Lo acabo de ver Ahí está Este casi va por la mitad Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos que volver aquí Porque tenemos que Quitar No quiero bajarme aquí Bueno Tenemos que quitar No, quitar, no Poner el agua Que no lo hemos puesto Lo hemos gastado Pero Ahora hay que comprarlo Vamos a varios Y elijamos Donde ponerlo Yo lo voy a poner Por aquí Si se puede poner aquí En medio Hostias Lo achato esto O pum Para abajo Se puede Se puede poner aquí Mira Impresionante Y si lo bajo Para bajarlo Tenemos que darle A control Q No se deja editar Vale No vamos a hacer chorradas Vamos a quitar Este momentito Volvemos a entrar Para que se sitúe Físicamente bien Y lo ponemos Lo ponemos por aquí Esperemos que no me deforme el terreno Le doy Sí Listo Más o menos Luego Los huevos Los huevos los puedo poner Por ejemplo Aquí delante de la puerta Aquí en medio Para que no molesten Una caseta de estas Sería Irnos para acá Y tenemos que Meternos Donde era En Strash Tal vez Sí Esto es Le tenemos que dar la vuelta Ojito Ojito Kikirikito también ¿Para si está recto? Sí Está recto Y lo pondría Por ejemplo Aquí Ahí en medio Tal vez un pelín más abajo No Tal vez un pelín más arriba Aquí coincida con la pared Me gusta Aquí coincida con la pared Y quitarme de medio problemas Pero Ahí Ya está Los caminos entrarán por aquí Perfectamente Saldrán por acá Por aquí también Aquí me deja hacer Los medio del camino Joder Vale Incluso podía hacerme un par O sea este Y luego ponerme otro por aquí Son almacenes Tienen una máxima cantidad De almacenamiento Podemos Sacar los pales Y almacenarlos En otro sitio El motivo de que yo haga esto Es porque me quedan pales Esos pales los puedo meter Donde me dé la real gana Y son reciclables O sea Desaparecen cuando los uso Luego El de los huevos Que está por aquí Hay que vaciarlo Pero antes Vamos a por el de las papas Otra vez ¿Qué me han faltado por aquí? Vale, esto El fen Ahora hay que volver A colocar las cosas En su sitio Con el fen Voy a quitar los huevos De las gallinas Los voy a poner En este otro almacen Y lo que me quede Lo tendré que vender Vale, hay que sacarlo Esta parte Vamos a tener que editarla Y solucionar Los problemas Que haya dejado Esto Porque te edita Vale, hay que ponerse Por aquí En algún sitio Aquí la R Y quiero sacar El máximo Máximo Por favor Son dos Ok Aquí me quedan Estos palés No, no Arranca Arranca ¿Dónde vas? Le damos a la U Ya tengo yo preparado Para poder recoger Los palés Que es lo que me importa Y vamos a darle La vuelta Uno y dos Lo echamos Para adelante Que he sobrado Y soltamos La siguiente tanda Uno más Máximo Y espacio Eso se queda ahí Así que voy a venderlo Para adelante Estos palés Estos palés Lo he dicho Se reciclan No me los quedo Una vez que los hago Ya puedo moverlo Todo lo que quiera Los huevos Se pueden mover De dos formas Yo los muevo De dos formas O bien Como cartones sueltos Que ya lo he hecho Durante un tiempo Y básicamente es Ir metiéndolos Dentro de un lugar Luego igualmente Hay que sacarlos De ese lugar Con lo cual Es un trabajazo tremendo Lo que hice Fue ponerme unos palés Que están ahí al fondo Palés de huevos Con la intención De poder organizarlo Mucho mejor Así me creo Directamente Unos palés Que puedo mover Pero estos palés No son desechables Son reciclables Con lo cual Siempre que los llevo A vaciar Tengo que volver A traerlos aquí Para poder recargar Aparte Solo tengo cuatro A menos que quiera Comprar más E ir intercambiándolos Otra solución Que yo vi Fue la de ponerme El almacén de huevos En el almacén de huevos Yo meto las cajas Y se van saliendo Los palés Estos palés Y estos palés Sí Que son Iba a decir Reciclables Que sí Son de los que se eliminan Una vez que los entrego Yo no tengo que hacer nada No me retornan el palé Ni nada Así que es muy fácil de mover Y poner donde me dé La realísima gana Esto lo pongo por ahí En cualquier sitio No hace falta guardarlo Cuidado y ni espérate Vamos aquí a la U Y le damos a la B Le voy a poner por aquí Al lado de De esta caseta Y ahí se va a quedar Hasta que los quiera vender Que esa es la parte buena Que tiene que hacer estos palés Ahora a la hora de venderlos A mí no me retornan el palé Es decir Desaparece completamente Lo dejamos con la I Pup Ahí te quedas Y solo tengo que hacer Pues más palés Este FED Me lo quito de en medio Lo voy a dejar por aquí En cualquier sitio Que no moleste demasiado Por ejemplo aquí Espero que no se moguee aquí Con los dos hilos Y vamos a vender Vamos al garaje Vamos a vender lo de los huevos Ahora tenemos dos Así que ojito Antes de los mods El juego diferenciaba Entre vehículos y edificios Pero después de los mods Como que no Ahí lo veis Vale pues El que tenga mayor precio Es el que acabo de comprar Este entonces Ahí lo veis Y me va a retornar 3400 Que son los huevos Que me han quedado dentro Al precio que le dé la real gana a él Eso es una cosa que bueno Yo lo gano Pero en principio Creo que incluso le pierdo dinero Listo Y ahora vamos a editar Esa parte que Volver a ponerla como estaba O al menos lo mejor que sea posible Suavizado Suavecito Suavecito Para que aquí no haya más problemas Con los vehículos Nunca más Aquí desde que puse yo Lo de los huevos Madre mía Cuidado con el sembrado Eso es Creo que es suficiente Ya está Calería por Dios Y ese pollo Le vamos a dar aquí Un momentito A la X Le vamos a dar a C Para hacer un cuadrado Y vamos a minimizar Un poquito esto Vamos a intentar dibujar A ver si no me paso El suelo Uno más Ahí Guay Al final te has pasado Y por aquí Que sí Kikiriki Ya lo he escuchado Qué pesados que son No me toca nada más Esto se queda como esta Vale Ya está Listo Perfecto Uno más Nos queda Vamos a por las papas Espérate Nos queda el depósito de agua El depósito portátil de agua Por dentro Qué jodido Ahí No Un poco más Estamos ahora mismo En 78.000 78.000 kilos Recordad que para que esto Salga rentable Mínimo De aquí tenemos que sacar Un extra de 200.000 kilos Que es lo que yo he entregado De mi parcela He entregado menos Porque al final creo que guardé Unos 9.000 Pero si saco 200.000 de patatas Perfecto Aparte de lo que cobro Obviamente aquí hay más de 200.000 ¿Eh? Sí, sí Mucho más Listo Lo que tengo que llevarme Es esto de aquí Arranca Y esto lo ponemos justo Donde está el depósito de agua Por dentro Por la parte de Del silo Porque de esa forma Cuando las máquinas Se pongan a sembrar O a recoger Siembra o lo que sea No van a A tener aquí molestia ¿Vale? Esto aquí No voy a cambiar El terreno Porque así sé exactamente Cuál es el radio de acción Para poder cargar Los vehículos Y los remorques con agua Esto lo soltamos aquí Y además lo voy a dejar Tal cual con este remorque Por ahora Espera Páralo Además vamos a recoger Un poquito la comida De los cerdos Eso es Con B e intro B para recoger Intro Por si tengo que mover La cinta Porque la cinta Puede que necesite moverla Puede En este caso no Para recoger eso De las vacas Tengo que poner aquí Un tractor Si o si Por eso por el tractor No quiero sacar Tractores Al final saco uno Vaya tela Luego el resto De tractores Que tienen Dos ruedas más O cuatro ruedas más Como este Creo que le voy a quitar Las ruedas extras Les pondría Un Un Contrapeso delante Para que tengan más tracción Pero Les quitaría las ruedas Porque aunque le añaden Tracción y tal Es un poco molesto Sobre todo A la hora de meterme Por ejemplo En los hilos Es muy molesto Ahora con las vacas También me va a pasar igual Cuando vaya a recoger El material Si tengo demasiadas ruedas Tengo que subirme La parte de las vacas Incluso puedo que me quede ahí Colgado Como tiene un tamaño Reducido a este Concretamente Que tiene solo cuatro ruedas Pues Es mucho más cómodo Aparte Ya me acostumbré Al típico movimiento De giro exagerado De los Valtra De los Valtra Y de los Zem De los Fend Que también tienen El mismo movimiento El mismo Igualito Igualito Chicos B V Y a recoger Listo B y V Esto básicamente A aspirar el material Hostia Se me ha ido un poco Y lo voy a meter Por aquí Y lo tengo Los baches Que me cuelgan El vehículo Guay Y le damos A Control Y Control Y Ahora Ya está Y así tenemos Aquí guardadicto El camión fuera El camión Digo El tractor fuera Vale Esto queda ya Un pelín más recogido Un poquito más Manejable Para hacer buenas obras Aquí primero Tendríamos que vender El terreno Y recuperar Todo lo que Lo que había antes Para poder hacer Una edición mejor De hecho Tenemos que reiniciar El terreno Porque hay errores Ya físicos Que no se pueden solucionar Así que hago lo que puedo Con lo que tengo De todas formas Ya sabéis que la vida real Es así No se delimitan De forma cuadrada Los campos Ni nada de eso Se juega con lo que se tiene Se juega Se trabaja con lo que se tiene Listo Eso no lo voy a necesitar Vamos a ponerle las papas otra vez Está dando la vuelta Vamos a recoger pacas Y aprovechamos el tiempo Ya tengo una paca Voy a cargar esta Y me la llevo al almacén Ya hemos recuperado Dos pacas De las tres Que yo puse Por mi cuenta Nos faltaría una más Para estar al día Y lo que produzca Supongo que sacará Dos pacas Lo que produzca De más Después de estas Tres pacas Que necesito Es beneficio Beneficio material A ver Me posiciono Y le damos a la P Mucho giro Perfecto Le damos a la P Y vámonos Hemos llegado Aquí No hace falta hacer nada Para soltar la paca Simplemente paso delante Del edificio Se suelta solo Es automático Tiene autorot Uno Y dos Pero igualmente Hay que darle a la I Como para soltar carga Porque se le queda carga Fantasma Ahora dejamos este vehículo En el campo Por si hiciera falta Recoger más pacas Ya os digo que yo calculo Que soltará al menos Dos pacas más Vamos a por el de las papas Otra vueltecita Y luego vamos a ver Como va el compañero Del 13 Que tiene que ir bastante avanzado Venga gira Quieto pa Ya está No hace falta hacer nada más Fuera Arranca Y vámonos Hoy nos hemos quitado El trabajo Nos hemos quitado En medio el trabajo De las papas Seguimos recogiendo Para nosotros Pero ya hemos acabado Ya tenemos el porcentaje Necesario Nos hemos quitado También el trabajo Del 4 Enterito Entregando por adelantado Así que solo nos queda Recoger el material Y para nosotros Nos hemos quitado También de en medio El trabajo Del 6 Y el trabajo Del 7 Te quedan 2 abonos Y estamos liados Con el trabajo Del 13 Ahí ves que ya va A punto de acabar 76% Muy bien No está mal No está mal Hemos dado un buen aventón Al juego Además Hemos creado Un nuevo silo Con lo cual Ya tenemos una capacidad De 1 millón Si mal no recuerdo Vamos a mirarlo Dependiendo de que productos Aquí lo veis Tenemos una capacidad De 1 millón Para todos los productos Podemos guardar Incluso leche Ojo al dato Te digo porque En un momento dado Recogemos la leche La guardamos Y no la vendemos Que es lo que hacemos Actualmente Vamos a dejarlo ahí Igualmente También podemos Guardar cosas Como por ejemplo El ensilaje Lo cual no está Nada mal Incluso el agua No podemos guardarlo Creo Si Esto no Cierto Tenemos que decidir Que hacemos Con las cosas Que debemos hacer Por ejemplo Si queremos poner textiles Yo quiero ponerme Una empresa Una empresa de textiles Y una empresa Que me fabrique Si o si palés Y cartón Porque así Podré producir más cosas Por ejemplo Si nos ponemos Una empresa Que nos produzca Harina Me gustaría que fuese Harina de maíz No Harina de trigo Es mejor Es mejor porque el trigo Lo produzco a mansalva Mientras que el maíz De vez en cuando Muy de vez en cuando Pero bueno Cualquiera de los dos Me basta y me sobra Una empresa de harina Y nos estaría falta Palés y cartón Bueno cartón no Pero palés seguramente Me haría falta Para poder hacer esa empresa Me gustaría una empresa De azúcar En la que yo me hubiera obligado A plantar otro tipo De siembras Como por ejemplo La caña de azúcar Que quiero hacerme Una plantación de caña de azúcar Y me hubiera obligado También a plantarme Remolacha azucarera Que no es algo Que suelo yo sembrar Con lo cual Me obligo a plantar Cosas nuevas Me obligo a hacer más trabajos A tener más máquinas Adecuadas para el terreno Para ese tipo de trabajos Que ahora mismo no las tengo Y me complicaría Un plin más la vida Para hacer eso chicos Me gustaría Ya lo dije en otro vídeo Comprarme el terreno 7 Por cierto ¿Cuánto tenemos? 844 ¿Cuánto vale el 7? 644.000 ¿A que me lo compro? Casi casi También me gustaría comprarme este Que es un pelín más caro Cosa curiosa Porque no vamos a poder Utilizar el terreno Para sembrar nada Pero Por el hecho de producir Nuestro propio Abono Ya produciríamos Directamente A raíz de En silaje Estaríamos produciendo Digestato Además lo dicho Es un buen negocio Porque entregamos En silaje La fábrica Nos produce Digestato Pero además Lo que estamos entregándole Nos lo devuelven dinero Porque está produciendo Biogás El Digestato Es simple y llanamente Un subproducto De haber hecho el biogás ¿A que me lo compro? Tendríamos que evitar El terreno este Vamos a ahorrar Un poquito más Antes de hacer el cambio Porque Aunque nos compremos el 7 Simplemente sería Un campo más que sembrar O que cosechar Y no me interesa ¿Qué es lo que Por cierto ¿Qué es lo que necesito Ahora mismo? Espérate Curiosidad Según dice este Es un terreno cultivado Está en el segundo En el tercer rango Y lo que tiene es Oh Algodón Oh Si lo compro ahora Me quedó el algodón ¿Eh? Si que me interesa ¿Por qué he bajado aquí? Porque quiero ver el campo Ojo Si que me interesa Torba llena Voy para allá Si que me interesa Ser un campo nuevo Para mí Si lo dejamos tal cual Es un trabajo En el que voy a ganar Un dinero Por recogerlo Pero el material No me lo quedo yo Solo me quedaría Un porcentaje Un 25% Que es lo que suele Quedarme 25 21 22 Si lo compro Me gasto una pasta Pero de aquí Sacamos al menos Una o dos pacas Que me lo compro No me lo voy a pensar más Porque si no No lo hago Demostrado Comprar 644.000 Toma Ya tenemos el 7 Es nuestro Lo he comprado Si señor Y con la carga Muy bien Ya está A por las papas Cambia esto Que no controlo Ahí Arranca Chicos Además Compramos el terreno 7 Con lo cual Tenemos un terreno extra Un terreno que no pensaba Comprarme Pero si para poder crecer El 7 de momento Lo voy a sembrar Lo voy a cosechar Y demás Para poder utilizarlo Pero cuando tengamos Suficiente dinero Lo voy a obrar Voy a destruirlo Voy a alisarlo Todo lo posible Para poder meter ahí Las empresas Lo dicho Vamos a hacer una gran edición Solo que en esta edición Yo tenía planeado Hacer cambios Muchos cambios En el terreno Pero visto lo visto Buah En serio Que giro es este Visto lo visto Podría ser un error Intentar quitar las cosas Que ya tengo construidas Para intentar ponerlas En el 7 Porque el terreno Que está entre el 8 El 8A y B El 910 Y el 11 Toda esa zona ya la edité Y está toda escalonada Sería una burrada Intentar editarla Ya veis que hay fallos En el terreno Por cosas que se han quedado ahí Con lo cual No voy a poder utilizarlo Para la siembra Lo dejamos todo tal cual Todos los edificios Aparte de los vehículos Y tal Lo dejamos Lo que voy a hacer Es utilizar el 7 De momento como siembra Como campo de siembra Y después lo editaremos Para reducir el campo de siembra Poniendo empresas O incluso eliminar Todo el campo de siembra 7 Es un negocio Que no haremos Pero poniendo allí Empresas que podamos Utilizar Me gustaría poner La de cartón Me gustaría poner La de harina Me gustaría poner La de azúcar Me gustaría ponerme Unos cuantos sembrados Pero de estos Veréis A ver Era aquí Por ejemplo De zanahorias Lo que pasa es que No quiero cosas muy grandes Por ejemplo Los greenhouse Son gigantescos Y me han ocupado Mucho terreno Y para nada Los zanahorias Son terrenos muy pequeñitos Y con abono y agua Me basta y me suena Para poder tener Un negocio extra Una venta de un producto más El de piper Por ejemplo Chili piper El de cinnamon También podemos ponerlo Cosillas pequeñas Nada demasiado ostentoso Cosas que podemos Le metemos abono Agua Y a producir Podríamos ponernos También por allí Si es que nos cabe Todo esto Ya veremos Cómo lo hacemos ¿Qué más tenemos? Uba no Honey No sé yo No porque tenemos Que poner el de las flores Si ponemos el de las flores No sé si me lo he pasado ya Si ponemos el de las flores Produciríamos un material Para las abejas Y además Las flores también Podemos venderlas Lo digo porque serían dos cosillas Que podemos utilizar Por ejemplo también Mustard También podemos usarlo Sí Mustaza Qué más Qué más Qué más Este también podemos ponerlo Son plantas medicinales Se pueden vender las plantas No solamente usarlas Para otro producto No me acuerdo Qué es lo que me pedí Este tipo de plantas La empresa de sal También Lo que pasa es que es muy grande Es muy interesante Porque solo la alimentamos Con agua y palés Los palés sí los produciremos Nosotros Pero el agua es gratis Solo tengo que echarle agua Y me produce sal Y la sal se vende Lo que pasa es que Se tarda muchísimo Es un negocio Bastante bajo Pero bueno Se puede ver lo que hacemos También el de las setas El de las fresas No sé Hay muchas cosas para poner Y son cosas muy pequeñitas Que se pueden ir acoplando Al terreno De forma que Pasamos por allí Echamos abono y agua Y luego solo tenemos Que estar pendiente De sacar el producto Con el Ford Y venderlo Ya está Ya veremos Aprovechamos todo lo que podamos Son negocios extra Dinerito extra Que sacamos a cambio de abono El abono no se puede vender Y el agua Aunque se podría vender Tampoco es que sea Una cosa muy beneficiosa Es una cosa gratuita Con lo cual me da igual A ver, a ver Ahí tenemos otra paquita Vamos a recogerla Necesito de en medio Chicos De este terreno Una paca más Y no creo que me dé Mucho más Más Producto A ver que ocurre ¿Por qué me ha dejado Ahí una picada En el terreno? Cosa rara No lo he hecho nunca Eso que hay Esa línea De tres plantitas Nunca me ha hecho eso Atrás No, no Se ha ido un poco la pinza Sube Listo Y ahí te quedas Vale, ya tenemos el siete Solo tenemos que esperar Que crezca Para poder cosecharlo Es nuestro Nos queda también El ocho A y B Atentos al doce Que no es mío Pero puede darnos algún producto ¿Qué es lo que tiene? Por cierto Lo que tiene es Trigo Vale Atentos al 20, 21, 22 y 18 Vamos a ver cómo están Porque no lo hemos tocado Hace bastante tiempo Esto está crecidito Todavía tenemos tiempo Para poder conseguirnos Esto tiene todavía que madurar ¿Eh? Ouch Para poder conseguirnos La tienda Bueno, la tienda Para poder sacar La fábrica de cartón De forma que utilicemos esto Los abuelitos Que están por aquí Ya van creciendo Lo que os comenté Si cada día plantamos Tres árboles Estamos aprovechando El terreno De forma que cada día Tengamos un trabajo Ya tenemos aquí Tres árboles del primer día Hace tres días Que lo pusimos Con lo cual ya están creciendo Estos son del segundo día Estos son del tercer día Al próximo día Planto otros tres Dentro de seis días Tendréis seis filas De tres árboles De tres filas de árboles Y este tendrá Un palmo más Cuando lleguemos A plantar aquí Cuando pasen nueve días Podremos Plantar Y recoger ¿Vale? Y así tendremos Un trabajo constante De árboles Y por cierto También tenemos Esta plantación de árboles Aquí Gigantesca Que está a punto De terminar de brotar Le faltarán Creo que tres días Calculo Uy, qué mareo esto Ahora A esto le faltarán Como tres días Tiene que crecer Un palmo más Una vez que crezcan Los recogemos Cuando nos toque hacer eso Yo voy ahorrando dinero Cuando nos toque hacer eso Tenemos que hacer gastos Muchos gastos Porque no vamos a recogerlo Como hemos hecho hasta ahora De uno a uno Sino que vamos a comprarnos Un vehículo Para recoger fácilmente Los troncos Los cortaremos todos A un tamaño de ocho Ocho metros Para que nos den El máximo beneficio E igualmente Los irmos a vender Pero no sé Si los venderemos aquí O los llevaremos A la serrería Ya veremos Esto tengo que quitarlo De en medio Y aquí no tengo Ningún vehículo Para hacerlo Puede que tenga que Traer para acá Un vehículo Esto lo dejamos Tal cual de momento No sé si con el tiempo Lo quitaremos No sé lo que haremos Esta parte Lo tengo que decir Yo que hacer Que más Que más Que más A ver si me puedo Bajar por aquí Oh Aquí tenemos que meter Más ovejas Dije que metería más Y no lo he hecho todavía Tenemos que recoger También esto de aquí Vamos a coger el tractor Y lo recojo ahora Esto hay que esperar Que crezca A que salgan más pacas Para poder recogerlo Vale Pues un segundito Una cosa rápida Gira, gira Y aléjate Me deja sordo Esto lo usamos A modo de aspiradora Para recoger material Y volver a meterlo dentro Y así no tenemos Que alimentar A las ovejas Durante bastante tiempo Y ahí se me ha ido un poquito B, V Y para dentro Eso es Y lo he dicho Ahora damos a B, V Y le damos a la I Y lo soltamos Vale Igual que hace con las cintas Pues exactamente igual Pero con esta máquina Sí porque aquí tenemos ya Dos recintos Y posiblemente cojamos Muchísimo material Esto se queda Aquí Mírate Y este vehículo Lo voy a dejarlo Por aquí mismo No hace falta Llevarlo para allá Aquí te quedas Cuando nos haga falta Recoger esto Estas pacas Voy a comprarme El remolque Para poder recogerlas Que ya os digo Que no sé dónde está Lo tendré que buscar No tengo ni idea Dónde estaba Espérate Sé cómo buscarlo Tenemos que buscar Una marca en concreto Lo que no recuerdo El nombre de la marca Aquí Lizard Y por la marca Podemos ver todos Los vehículos Remolques Y todo lo que hay En Lizard Porque es un Es un remolque Lizard Lo que no sé Es dónde estaba No lo encontré Nunca Es cuestión de Simplemente mirar Aquí lo que hay Hay de todo A ver si lo encuentro Aquí está Sí señor Ya digo que no sé Dónde está instalado No tengo ni idea Pero sería este Nos costaría 56.000 No lo voy a comprar ahora Nos costaría 56.000 Y este remolque Tiene Autoload No sé si se puede programar O algo Esto dejaré tal cual Es muy grande Va para camiones Así que tenemos que ponernos El acople Para poder usar el tractor Ya tenemos el acople Solo tenemos que Ponerle aquí La carga y punto Es un Autoload Muy muy simple Muy básico Listo Más adelante Bueno ya el trabajo Del 4 está hecho Solo tenemos que esperar A que termine este trabajo Para empezar a vender ¿Cómo va el precio Del producto? Espero que no haya cambiado Mucho Que me permita venderlo A ver Aquí Sigue igual 2.600 Perfecto Pues nada Simplemente esperar Que termine el 4 El de las papas 400 O puede incluso Que llegue a 500 Dependiendo de lo que entregue Y demás Ya veremos De todas formas Este video se ha hecho Muy muy largo Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo video Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch De live Y todo Todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao Subtitulado Subtitulado Listen to me.